Recuerdas lo que me distes en aquel cuarto de hotel Recuerdas que me dijiste yo jamás te olvidaré Recuerdas lo que me hiciste, lo que no le hacías a él Me contaste que en tu cama nunca te hicieron gozar Como en todas nuestras noches que jamás olvidarás Cuando te entregaste toda, sin temor al que dirán Sin temor al que dirán ¡Sale! ¡Y es el Caruso Norteño! Ahora llamas y me dices que no te vuelvo a buscar Que las cosas que se dieron solo fue casualidad Y aunque bien te la pasaste Ya no me quieres mirar Si pensaste algún día que yo te iba a rogar Estás muy equivocada, ya tengo otra en tu lugar Nunca estorba amor que viene Ni hace falta el que se va Ni hace falta el que se va Recuerdas lo que me distes en aquel cuarto de hotel Recuerdas que me dijiste yo jamás te olvidaré Recuerdas lo que me hiciste Lo que no le hacías a él Si pensaste algún día que yo te iba a rogar Estás muy equivocada, ya tengo otra en tu lugar Nunca estorba amor que viene Ni hace falta el que se va Ni hace falta el que se va No, 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 no Gracias.